bien señoras y señores seguimos en su programa los informantes que vuelve con nosotros vamos a continuar hablando sobre lo que son las medicinas y vendida libremente sin ningún control teniendo esto cada una efectos específicos peligroso entonces y tomado en una proporción exacta para que la secuela que pueda dejar no sea un peligro para aumentar el problema de salud es de la persona y causarle hasta la muerte consumida en exceso todo el mundo sabe que hay pastillas que normales para tratar enfermedades que en una proporción muy alta por la gente incluso lo usa para suicidarse verdad imagínese usted alguien que no tenga ese conocimiento comprando una medicina y un farmacéutico irresponsable o ignorante vendiéndosela o sabiendo o no sabiendo el problema que le está causando a él o a la familia que vaya a ingerir ese medicamento bueno el farmacéutico tiene culpa pero el estado tiene que hacer algo porque el farmacéutico la venta porque el estado se lo permite fíjate una cosa el próximo renglón de medicinas peligrosas vendidas que se dispensan libremente sin recetas es una medicina se llama metformina la metformina se usa para los diabéticos la diabéticos mediante insulina se trata como metformina 200 milagros y resulta que que rebaja las personas rebajan de peso tomando entonces en los gimnasios no en todo las venden y hasta las regalan personas que son trainers tengo pacientes que me vendieron en el gimnasio tal pero ven acá pero eso es peligroso ah pero eso me eso me hace perder peso esa es otra avergación y la sociedad especializada de endocrinología nunca ha dicho esta boquemía respecto a eso porque la diabetes lo tratan los endocrinólogos eso tiene que cesar en los gimnasios no pueden ver algunos pueden vender ese tipo de pastillas para que a la joven a las jóvenes que van en sobrepeso para que rebajen eso 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 es algo eso es algo terrible y también el hecho por ejemplo de de los muchachos que usan esteroides esteroides para aumentar el rendimiento atlético el famoso anavolex en estado solo o sea una serie de fármacos peligrosos y van a las farmacias y las compran y entonces el asunto es que luego le castigan verdad por el uso pero usted lo vende libremente se lo expone para hace unos años un reportaje muy interesante que fue el periódico el día sobre una serie unos jóvenes ahí en el área de visado de balí por ahí muchísimos muchachitos con piernas amputadas porque su medicamento forma 4 y si entró vos y si se le proposa una pierna bien recortada con comprando su medicamento para rendimiento deportivo entonces el asunto es que lo firme pero en unos millones de dólares y aunque no importa que no llegara de liga eso no se encontrarán los fármacos para rendimiento los esteroides deben ser algunos entrenadores tienen que ver con eso algunos entrenadores tienen que ver con muchísimo a cosas le dan los anabólicos para que con masa muscular y tengan fuerza y lo puedan firmar aquí hay aquí hay un entrenador muy famoso que no voy a mencionar el nombre todo el mundo sabe que el muchacho el tipo le prohibieron entrar al estadio allá porque es porque le facilitaba este héroe de algunos peloteros famosos en la década de los 90 y los 80 sin embargo el que el individuo tiene una escuela aquí de entrenamiento avalada por el ministerio de deportes eso se parece también a los músicos algunos cantantes jóvenes que teníamos aquí en los años 80 que los empresarios lo ponía a consumir droga para un mayor rendimiento así para ponerlo como ellos ganaban dinero no solamente con la venta del disco sino también con las presentaciones entonces había veces por ejemplo en navidad que los muchachos tenían hasta 60 presentaciones en un mes y entonces para poderlo aguantar le daban drogas y convirtieron y convirtieron en adicto a muchos de esos muchachos en la historia hablará de aquí si es cierto y de los de atrás la platina fulano y venía lo subía lo subía a la tarima eso no se habla pero pero eso de los esteroides o sea deben de controlar su pecho usted necesita a nabólico porque esto lo indica los endocrinólogos está demasiado una enfermedad que le quitó el peso el que no está de peso cuando que no lo puede indicarlo pero que busca una persona indicando o sea usted compra eso y la farmacia o se inyecta el esteroide y vienen las complicaciones cáncer de hígado trombosis cambios terribles en la psique que te pone violento cuando te falta el esteroide tiene atrofia testicular impotencia una serie de cosas entonces aquí no hay control entonces yo no puedo entender o sea yo que tuve en un país civilizado no puedo entender por qué no se hace eso con quién hay que hablar para que haya controles es que no podemos seguir así fármacos por ejemplo los beta bloqueadores el atenolol el propanolol esas cosas deben ser controlado deben que se usan para la rínea caldíaca para fallo caldíaco para la alta presión deben ser controlados porque traen efectos secundarios terribles hay un problema en la sociedad en las sociedades hoy en día porque ya las cosas se manejan a nivel global y estamos hablando de medicina y la medicina no es nada más de república dominicana sino que viene de europa viene de asia viene de áfrica viene de todas partes de los estados unidos aquí en américa de todas partes entonces son ahora las leyes del libre se dejaron las leyes libres al libre albedrío entonces el libre albedrío quiere decir que los grupos empresariales tienen sus leyes los grupos políticos tienen sus leyes estas leyes son flexibles verdad en muchas muchas en la mayoría de las ocasiones pero va para la población pero la población tiene que también asumir su responsabilidad de defensa para defenderse de esa ley o sea que quiere decir se dejan fluctuar si alguien protesta se revisa o se quita pero como los pueblos entonces como los pueblos no tienen mucha forma de cómo protestar porque los medios poderosos le han quitado los medios de comunicación entonces antes nada más tenían la voz verdad la voz de ellos y aquí yo me acuerdo que antes de por ejemplo crear un willy y yo verdad le dimos la oportunidad al pueblo dominicano a que se expresara a través de los de del teléfono y las cosas a través del gobierno de la mañana que fue el que creó eso aunque muchos mezquinos por descabezados no los reconocen verdad ni siquiera bienvenidos lo reconoce pero nosotros pero el pueblo dominicano si sabe que hubo willy marino guzmán que crearon un programa y abrieron los teléfonos para que la gente para que la gente se expresara porque llegó ahí porque si usted si el pueblo no se empodera para evitar esos daños no se lo van a quitar porque el porque eso está creado para que para que los tribunales internacionales principalmente cuando se vende algo porque hay muchas cosas que hacen daño a la salud y muchas de ellas son comestibles verdad que son de la cadena de alimentación entre comillas pero entonces si nadie protesta no eso no se saca porque precisamente las leyes internacionales están creadas en esa forma no 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 todo es libre todo es bueno hasta que alguien diga lo contrario entonces fíjense cómo pasó ahora con la con el proyecto de ley que está mucha gente no sabe lo político tratando de buscar y buscar adentro y hacerse lo gracioso con la gente comienza pero no le explican a la gente porque el gobierno sacó ese proyecto que está consignado en una ley internacional de derechos humanos y que tiene que obligar usted cree que el gobierno se va a hacer un jaraquiri y vamos a un proyecto de ley si no está obligado a hacerlo por una ley internacional que le obliga ahora esa ley internacional dice que si el pueblo no lo acepta el gobierno tiene derecho a sacarlo por qué motivo porque tiene el argumento de que el pueblo no lo aceptó bueno o malo que ahí es que viene lo que la voz del pueblo es la voz de dios como decía juan bosch viene precisamente esa declaración universal de los derechos humanos todo es libre y todo es bueno hasta que el pueblo dice que no yo creo que estamos en el siglo XXI tenemos que mostrar grandeza como nación en esos aspectos no podemos seguir así hay que aceptar si hay que hay que hay que hay que hay que dar en el caso de la salud salud de calidad los los fármacos no pueden estar a la oferta y la demanda o sea ahora mismo yo decía a usted va a un colmador amigo mira dame el líquido baby dame 50 pesos 100 pesos 200 500 y los chinos lo mandan y los colmaderos lo venden los niños compran eso y se ponen a fumar el cigarrillo electrónico al calentar la nicotina concentrada que hay ahí se convierte en formaldehído y eso es cancerígeno entiende entonces hay que regular eso y eso no viene eso no vino con la ley también de libre comercio precisamente por eso precisamente por eso solamente el pueblo el que puede protestar y decir lo que no quiere puede hacerlo a través de los programas libres como el de nosotros o las redes sociales verdad estos programas colocados de mucho tupé y muchas cosas ya se sabe que son programas comprometidos verdad con la hegemonía político y empresarial entonces hay programas libres que pueden que están al servicio de la sociedad como este verdad y las redes sociales para protestar en contra de esas cosas que hacen daño verdad y que y que maltratan constantemente la salud de de la gente ¿cómo se hace? eh protestando hay hay que hacerlo como hizo como está haciendo Francia a Francia le aumentaron dos años la pensión o sea para usted ser pensionados pensionado en vez de ser 62 años lo puso eh Macron el presidente francés lo puso o una exigencia que hay mundial le puso eh 6-4 ayer en Francia había dos millones millones de personas se tiraban a las calles dos millones eso va para abajo lo mismo que pasó aquí con el proyecto de ley que acaba de retirar el presidente lo mismo va a pasar en Francia eso va para abajo pero solamente así porque así es que las leyes internacionales eso es lo que dice si el pueblo no lo quiere que lo demuestre yo creo que es un compromiso de todos que la situación cambia o sea a mí me preocupa mucho tú hablas turista de medicamentos que dependen libremente y puede la gente puede suicidar hay un fármaco que se llama amitritilina es viejo muy bueno antidepresivo de los viejos y sirve más bien para los dolores neuropáticos es asiática y eso y la gente lo usa para dormir porque da mucho sueño tú te tomas 10 pastillitas de medicamentos y una pequeña o dos pequeñas y te quedas durmiendo y no vuelve más no vuelve más entonces eso no puede venderse sin receta no puede hay una serie de fármacos que hay que tener cuidado con ellos porque son peligrosos a la salud hay fármacos por ejemplo el epamin ese que usan para prevenir convulsiones hay evidencia que puede causar cáncer es eso el metronidazol que es un medicamento para parásitos también puede provocar cáncer no puede porque por más de 10 días que no se puede usar eso es un médico los médicos nunca terminamos de estudiar y la preocupación es que que cualquiera va a una farmacia dame tal dame tal cosa y se lo dan y se lo dan sin receta y por eso tiene que haber una receta única tiene que haber control claro que no va a hacer todo el medicamento porque Estados Unidos pueden dar algunas cosas y recetas pero muy limitadas no vamos a pensar que vamos a ser igual que Estados Unidos pero hay ciertos fármacos que deben estar totalmente ¿sabes que la sociedad también tiene medios tiene medios instituciones ¿verdad? federaciones asociaciones que se supone que ayudan que son un núcleo poderoso que sirven de columna a esa sociedad a esa sociedad para dirigirla en base a lo que les afecta en ese sector pero si ese sector es comprado y en lo que lo dirigen son corruptos entonces la sociedad no tiene información respecto a algo que está sufriendo pero no sabe de dónde viene el tiro no sabe murió pero no sabe de dónde vino el tiro ¿verdad? ¿por qué? porque el sector es como los ingenieros si los ingenieros no le advierten a la gente de que una construcción es mala y que cualquier movimiento de tierra puede caer de arriba la gente se va a morir porque la gente no tiene ese conocimiento común ¿verdad? si un paciente de una persona se toma una medicina que está acostumbrado a hacerlo normal y ya el médico la asociación médica no está en el negocio no es un enemigo encubierto pues la gente va a seguir consumiéndolo porque esa asociación no le va a dar la información en vista de que está recibiendo beneficio por eso de manera maligna diabólica ¿verdad? entonces no tenemos ahí un representante divino para jurarnos sino tenemos un representante del demonio para hundirnos ¿eh? para que entonces ahí es que tenemos la asociación médica dominicana nunca la he visto ¿verdad? dispuesta a dar la información de ese tipo a la ciudadanía no, yo la he visto protestando perjudicando al ciudadano con las huelgas huelgas que el ciudadano no tiene nada que ver con eso pero lo que tiene que ver es lo que él tiene que pagarle en la empresa privada como en el caso ahora de la ARS ah, la ARS ya está peleando con la ARS a través y quién es la carne de cañón los pobres los que van a la medicina o sea se han convertido en criminales en cubierto con una filosofía de que no de que lo que están defendiendo es su derecho ajá y el derecho es de que esté enfermo no existe ese no es derecho ese no es torcido ¿eh? porque se supone que debe haber otra forma ¿verdad? de cómo usted bueno por ejemplo los payoleros en las estaciones de radio para mencionar un cuando no le pagaba un disco una cosa bueno pues ellos ponían el respaldo del disco ¿verdad? no era que dejaban las emisoras vacías pero no dejaban las emisoras vacías ponían otro disco que no era el que le interesaba al tipo ¿verdad? pero se seguía poniendo disco ah no el médico le quita todo ese beneficio a la ciudadanía ese derecho que tiene constitucional derecho humano de la medicina usted no tiene ningún derecho a quitarle la medicina a quitarle el derecho de curarse de apaciguar una dolencia a un ser humano porque usted asumió esa responsabilidad de ser médico ah usted por cualquier igual que el profesor usted sabe la importancia que tiene la la instrucción para un ser humano y mucho más si es pequeño un niño pequeño para despertar su cerebro y que pueda vivir y que pueda servir de columna para la sociedad y usted abrogarse el derecho de decirle no usted va a ser un gato de arabo usted va a ser un animal ¿y por qué? porque ahí me da la gana porque nos aumentaron no eso no es legal eso es ilegal entonces antes cuando se respetaba el ser humano la gente hacía huelga se tiraba a la calle y el mismo estudiante le respaldaba pero no dejaba de ir a la escuela salía de la escuela como la universidad en la universidad no hacían huelga después fue que vinieron a hacer huelga para adherirse a robarle dinero al pueblo o a chantajear pero antes cuando la universidad necesitaba un aumento medio millón para la universidad eran los profesores y los estudiantes pero los estudiantes no dejaban de recibir de recibir su clase su alimentación de instrucción su conocimiento no los estudiantes no lo dejaban se descubrió entonces que no que había que embrutecer además a la sociedad que había que acabar con con los seres humanos oye y entonces para ello conseguir que aumentar la comida que se mueran los demás que estilo es como dice es muy complejo pero debe haberse un debate entiendo yo sobre la necesidad de que como decía que no todos los medicamentos no todos se receta en la farmacia por ejemplo vamos a poner el ejemplo de los estimulantes sexuales comenzando con la viagra con frecuencia a veces se ven personas que en el medio de la actitud sexual hacen un infarto se mueren porque esa persona tenía un problema de suficiencia coronaria no le llegaba sangre suficiente oxigenada al ventrículo del corazón y entonces estos medicamentos que aumentan la frecuencia que lo matan entonces esa es otra cosa que la farmacia no es que usted vaya todo el tiempo mira que pero por lo menos perfil cierto perfil de personas que quieran las personas mayores por ejemplo diabéticos tiene que ver un cardiólogo antes de aquí no tú vas y compras dame la pena dame que yo qué y eso trae problemas también entonces vamos a seguir con ese problema de porque no hay no hay un marco no hay una receta única porque no hay la conciencia de cuáles fármacos deben que se receta y en qué condición qué condición está de salud está esa persona está de salud y entonces cuando viene el problema bueno llegó a un niño le vendía eso pero no se puede no se puede someter a la empresa porque eso es permitido bueno nos metimos precisamente en un algodón pero hay que hablar de eso el interés que se corrija eso claro ojalá que se adquiera conciencia de todo esto para sufrir un poco menos así es ¿no te da muchas gracias? a su entonces ojalá de castillo señores hasta aquí los informantes los informantes de marino guzmán de marino guzmán de marino guzmán